Hey, hey, Psycho, Psycho, Haciendo las cosas a nuestra manera Oye Psycho, dale la pesa, matalo volea Tú lo has hablado Toma, DNM Toma que toma Perreo, perreo, perreo Ella, bella, bella vida, no explota lanosa J unçu. Sentimos explotá la nota, 저 no aplotá la nota. Creep, 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 y tira bóămール a, Flip, creep, creep, y tab officer las Wallace. Creep, creep, creep. Y sabe bó천 las M wordнитas. Creep creep creep. Sebabes lo que te vale fuerte. Buate. J unattic. J unastis a ti. J unattic. J, unattic. J unattic. ordo bebe bebe a los lentos. J unattic. J cuatro es culta. ¡A lo lento! ¡A lo lento! ¡A lo lento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!